Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy les traigo de nuevo un patrón de tejido. Este patrón de tejido es espina de pescado. Como pueden ver aquí se forman como las espinitas del pescado. Es muy fácil de hacer y muy rápido. Es básicamente un tejido de medios puntos, pero tejidos un poquito diferentes. Es muy fácil de hacer y muy rápido. Aquí yo tengo seis filas sobre una línea de cadenetas. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Empezamos con un nudo corredizo como siempre. Y tejemos diez cadenetas. Diez, ya tengo mis diez cadenetas. Y ahora voy a tejer dos para la altura de la puntada. Una vez las tenga voy a empezar a tejer en el tercer punto. Entonces, como si fueran a tejer un punto medio o punto bajo. Pero cuando tengan todos los hilos sobre la aguja, no van a tomar el hilo nuevamente y pasarlo por todos. Sino que van a tomar el de la izquierda y pasarlo por el siguiente. Y luego enlazan y pasan por los otros dos. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo entiendan mejor. Ahí ya nos empieza a quedar la puntada. Entonces nuevamente enlazan, pican, pasan. Tienen los tres hilos sobre la aguja y cogen el de la izquierda y lo pasan por el de la mitad. Luego enlazan nuevamente y pasan el hilo a través de todos. De nuevo pican, toman el hilo, pasan el de la izquierda y luego enlazan nuevamente. Y así vamos a seguir tejiendo en cada uno de los puntos. Como un punto medio o punto bajo, pero tejido un poquito diferente al principio. Así ya va quedando nuestra puntada, aquí ya va tomando forma. Ya pueden ver la espina de pescado. Y vamos a seguir. Entonces recuerden, cuando tengan los tres, pasan un pedacito y luego continúan con la puntada. Pasan uno y luego pasan los otros dos. Pasan uno y luego pasan los otros dos. Aquí ya estoy casi al final de la primera fila. Tengo diez. Diez puntadas. Tomo dos cadenetas nuevamente para la altura de la puntada. Doy la vuelta al tejido y no voy a empezar a tejer en el primer punto, sino voy a tejer sobre el segundo punto, para dar un poco de espacio. Entonces empiezo. Como les dije, aquí ya tengo la segunda fila. Nuevamente dos cadenetas para la altura. Volteo el tejido y de nuevo no empiezo aquí en el primero, sino empiezo a tejer en el segundo. Paso, tengo tres, paso el primero al segundo y paso los dos que no me quedan. Es realmente fácil y realmente rápido. Y pueden ver aquí, ya se ve la espina de pescado. Aquí está mi tejido terminado. Con la espina de pescado bastante clara. Es muy fácil, muy rápido. Y es un tejido muy bonito. Si les gustó mi video, no olviden darle me gusta. Compartir con sus amigos. Y si tienen dudas, preguntas, deseos, pueden escribirlos todos en los comentarios. Y si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal, pues sería genial. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!